Y en Guatemala, la Fiscalía emitió la orden de captura para Jorge Gaitán Castro y Jorge Gaitán Paredes, padre e hijo de nacionalidad guatemalteca y que son acusados por hurto agravado en contra de una empresa que opera en la región. Ambos prófugos tienen domicilio en El Salvador y ahora un juzgado de Guatemala ha solicitado que se presenten en una audiencia. Jorge Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro, padre e hijo de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en El Salvador, son señalados por Fiscalía General de la República Salvadoreña de apropiación de más de un millón de dólares en perjuicio a una empresa que ofrece soluciones integrales a infraestructura de telecomunicaciones a entidades de la región. De acuerdo al ente fiscal, los imputados se asignaban sin el aval de la empresa, viáticos para viajes, emisión de cheques y transacciones a cuentas bancarias personales entre Gaitán Paredes y Alberto Gaitán Castro. Teniendo como base el requerimiento fiscal salvadoreño y la denuncia de la parte ofendida ante el Ministerio Público de Guatemala, el juzgado décimo prulipersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, señaló audiencia de declaración para Jorge Alberto Gaitán Castro por el delito de apropiación y retención indebida, uso de información y violación a los derechos de propiedad industrial. Este último delito se habría ejecutado en una sede de la empresa en ese país, en donde los Gaitán también realizaban operaciones administrativas en coordinación con Carol Echeverría, una ejecutiva aficionada a plataformas digitales que utiliza como estrategia para sus intereses laborales y quien estaría vinculada como autora intelectual y presunta responsable de coordinar el saqueo de equipos informáticos, acompañada de Marisol Umaña y Juan Ignacio Berguer, quienes ya fueron citados por el mismo juzgado por los delitos de uso de información, destrucción de registros informativos, hurto agravado y falsedad ideológica. Echeverría también acompañaba a Jorge Gaitán Castro a viajes que superaban los 380 mil dólares financiados por las arcas de la empresa sin autorización. Algunos medios en Guatemala han expuesto a Juan Miguel Ordóñez, abogado defensor de Jorge Castro y Carol Echeverría en este caso, y quien en el año 2021 habría sido acusado por el delito de lavado de dinero. Mientras el proceso continúa vigente en Guatemala y El Salvador, la parte afectada espera la agilización de los procesos jurídicos que determinen una sentencia para los imputados. Este es un informe de Aldair Tadeo.